Que me has dejado en el pasado Y que de mi te has olvidado Que son las cosas de la vida Dejarme así con otra herida Que yo no soy lo que has soñado Y que culpable soy por mi pasado El culpable soy yo, el culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Y dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción El culpable soy yo, el culpable soy yo Sé que lo tengo merecido Por entregarme así contigo Te di todo lo que había En este corazón muy decaído ¿Qué voy a hacer con lo que siento? Sé que me espero Noches de frío El culpable soy yo, el culpable soy yo Por dejar que el corazón te amara tanto así Dejar que el corazón te amara tanto así Dejar que aquellos besos me hicieran tan feliz Mira como pagas esta devoción El culpable soy yo, el culpable soy yo El culpable soy yo, el culpable soy yo Por dejar que el culpable soy yo Mira como pagas esta devoción Y dejar que el corazón te amara tanto así No No No